Envoltorios ecomigables para chocolates artesanales y nuevos productos saludables a partir de desechos de producción de infusión de berries son algunos de los proyectos que dejarán de ser un sueño y pasarán a ser una realidad en el marco del programa de voucher de innovación para empresas de mujeres. A nivel nacional 78 iniciativas resultaron ganadoras y de ellas 4 están en la región de Los Lagos. Lo que queremos hacer es mejorar el packaging de nuestro producto y como apuntamos a ser una empresa ecológica queremos desarrollar un envase que sea 100% ecológico y ecoamigable y adaptado al chocolate digamos. Hoy en día los consumidores buscan más productos que son ecoamigables y a eso apuntamos. Pero además queremos desarrollar un producto que se va a adaptar al chocolate y que lo va a mantener de mejor forma. Idea que podrá desarrollar gracias a los 3.400.000 pesos adjudicados y donde apuesta a posicionarse como una empresa comprometida con el medio ambiente. Felicidad que también comparte la emprendedora de jugos orgánicos a partir de la infusión de berries. Y elaboramos bebidas naturales a partir de extractos de frutas y hierbas y la gracia es que no le incorporamos ni azúcar ni conservantes ni gas. Por lo tanto esa fruta que nos queda de las extracciones que es rica en fibra nos dimos cuenta que la podíamos utilizar para otros subproductos alimenticios y que también fueran saludables. Entonces lo que decidimos fue postular a este voucher mujer con el objetivo de que Fraunhofer nos ayudara en el desarrollo de estos subproductos. Esta joven obtuvo 6 millones y medio de pesos lo que le permitirá seguir desarrollando su negocio. Es un concurso que premia la innovación de empresas que tengan fundamentalmente tanto en su conformación capital como en la administración mujeres. Por lo tanto es con un enfoque de género y obviamente como dentro del ministerio todo el tema de la innovación se lleva a través de Corfo. Son cuatro empresas que ya le dijimos manejadas por mujeres que presentaron proyectos de diferentes índoles. Algunos con la industria salmonera, otros de chocolates donde presentan innovación y se les premia hasta 7 millones. Un impulso que favorecerá el desarrollo de soluciones innovadoras a desafío de productividad o competitividad y donde se requiere la vinculación con organismos especializados.